¡Muy buenas a todos! ¿Qué ha pasado, Pipos? En Exxud HD, muy bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos en un nuevo vídeo de World of Warship. En esta ocasión nos acompaña el almirante general, el Chochos. ¿Qué tal, Chuches? ¿Cómo estás? ¡A su servicio, Nesu! Aquí estamos. En esta ocasión, hermanos, vamos a jugar con portaaviones, que son unos barcos que, como lo lembro indica, portan aviones. El mío también en helicópteros, ¿eh? Lo acabo de ver. El tuyo en helicópteros también. Las pelotas. En esta época no habían helicópteros. Ah, no, sí que avián, sí. Sí que avián, sí. Antes de empezar, muchísimas gracias a World of Warship por patrocinar este pedazo de vídeo. Y muy importante, compañeros, y es que aquí abajo en la descripción encontraréis el link para descargaros el juego. Y si os registráis con el código BOOM, obtendréis un montonazo de regalos que vais a flipar. Lo primero de todo, 200 doblones así por la cara y muy importante, compañeros, dos millones y medio de créditos. O sea, una maldita locura de créditos. Solo por registraros con el código BOOM. Aparte de todo eso, tenéis siete días de cuenta premium gratuita, 20 camuflajes. He hecho así, pero en verdad sería como así, ¿vale? El barco de guerra San Luis y otro barco de guerra, el premium MD. Y ahora sí que sí, compañeros, vamos a batallar. Vale, a ver, voy a escoger mi... Hostia, que haya portaaviones. ¿Este portaaviones de dónde ha salido, bro? Madre mía, pero ¿y este...? ¿Este qué cojones es, tío? No lo estás viendo, pero aquí hay un acorazado que no me gustaría encontrarme en el mar, chaval. Un acorazado. Pero impresionante, ¿eh? O sea, qué colores, qué pintura. Vale, primero de todo, vamos a ir aquí y vamos a seleccionar los portaaviones. Vale, Chuches, vamos a pillarnos un barco que no sea de mucho nivel, ¿vale? Porque aquí la peña te revienta en nada, ¿vale? He de decir que Chuches y yo hemos practicado un poquito en nuestra imaginación. Un poquito. A ver, yo tengo un barco alemán que si tú lo vieras, madre mía, te cagas. A ver, ¿este portaaviones? Hostia, pero ¿este portaaviones ha existido de verdad? Se supone que todos estos barcos han existido de verdad, no es broma, ¿eh? O sea, ¿son reales? Todos son reales. O son conceptos que iban a salir. Que al final igual no salieron, que solo salió uno o cosas así. Yo me voy a pillar el americano, que los americanos siempre ganan, macho. Bueno, pues yo los alemanes. Pero es que el mío es un portaaviones, pero no porque lleve dos aviones. Si no lleva 50 aviones. No, no, el mío lleva también 50 aviones y tiene más por aquí debajo. Esto es una locura, tío. Primero vamos a tunearlo, Chuches. Dale equipamiento ahí y tunealo a tope. Voy a poner esto de grupos así. A esto no sé lo que es, pero yo lo modifico que seguro que está más tocho. Y ahora lo voy a pintar, ¿vale? Exterior de portaaviones. Ah, que se puede pintar también. Hombre, Chuches, por supuesto. Lo voy a hacer que sea invisible para el ojo enemigo, compañero. ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! Bro, 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 ¿me ha desaparecido portaaviones? ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¡Ah, aquí está! ¡Ah, aquí está! Perfecto, lo tenemos. Tenemos el camuflaje perfecto, Chuches. ¿De qué culo lo habrá pintado, tío? Azul agua marina, Chuches. Azul agua marina. Es que hay que pensar, hermano, hay que pensar. Vale, Chuches, tú y yo somos los portaaviones. Solo pueden haber cuatro en toda la batalla. Dos en nuestro equipo y dos en nuestro equipo, ¿vale? Importantísimo, Chuches. Importantísimo. Mantenernos siempre detrás, alejados detrás de una isla o algo por el estilo para que no nos vean. Nosotros somos invisibles. Tenemos que meternos detrás de una isla, ¿vale? Claro, a ver. No, a ver. No, no, está bien. Le doy a iniciar. Y con los aviones, pasamos por encima de la isla y vamos al de este, ¿vale? Vale, ¿dónde está? Vale, ya estoy aquí. Oye, porque yo no tengo... Porque el mío no es un portaavión. El mío... No, sí, sí. El mío sí es porta, ¿eh? Sí porta, ¿eh? El mío no es un portaavión, ¿por qué? ¿Dónde estás tú? Chuches, creo que me he equivocado de... Creo que me he equivocado de barco, Chuches. Venga, va, a ver mi barco. ¡Hostia, mira, mira! ¡Uy, está nublado hoy, eh, tío! ¿Dónde estás? Es que no me veis porque tengo el camuflaje, Chuches. Ah, es verdad. Es verdad. Claro, estás ahí. Yo sí que te veo, Chuches. Vale, pues encima de mí esto no hay ningún avión. ¿Cómo que no tienes ningún avión? Pero en tu imaginación es un portaaviones. ¡Vámonos! ¿Cómo que no tienes ningún avión, Chuches? Hola, hola, pero esto va súper lento, ¿eh, tío? Viva rapidito ahora, ¿eh? Pero, Chuches, es que no te has pillado un portaaviones imbécil. No, pero es para diversificar un poco el poder, ¿sabes? ¡Es un pedazo de imbécil! Pero yo pensando que te había pillado un portaaviones, tío. Voy a tirar mis aviones. Vale, tengo tres tipos de aviones, ¿vale? Tengo bombarderos, torpederos y aviones que tiran misiles normales. Primero estos, los bombarderos, ¿vale? Vale, vamos a lanzar los bombarderos. Ahí voy, ahí voy. ¡Ay, te veo! Ah, pero ¿tú vas en el avión ahora? Hombre, claro, Chuches. Yo ahora controlo el avión este. Bueno, pero no manejas el barco. No, ahora no manejo el barco, ahora manejo el avión. Vale, ahí, en esta cosa que hay aquí en medio, ¿vale? Ahí tengo que meter un misilaco, ¿vale? O sea, bueno, ahí tengo que meter el torpedo, ¿vale? Si le doy ahí al barco, lo reviento, básicamente, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Vale, a la R voy más rápido. Ay, mira, que están ahí los aviones. ¡No, no, no, no! Me he equivocado, me he equivocado de botón, tío. Vale, me he equivocado de botón y he tirado un torpedo donde no quería. Pero no pasa nada, porque ahora se me recarga rápido el torpedo, ¿vale? Voy a darle aquí a la R para ir más rápido con el avión. Vale, vamos a ir, hermanos. Vale, un poquito más adelante. Ahí, 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 ahí. Te estás yendo a nueve kilómetros estás. ¡Oh! ¡Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! Vale, ahí tengo que tirar el avión. Sí, 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 sí. ¿Cuántos torpedoes tiene, loco? Un montón. Me disparo ese ahí. ¡Uy, casi le doy, casi le doy, casi le doy! Vale, vale, vale. Se me da bien, se me da bien, ¿eh? Vale, como veis poco a poco me van desapareciendo los aviones. Pero no pasa nada. Porque luego los recargo, los aviones. Me están disparando de todos los lados. ¡Lo esquivo todo, lo esquivo todo, lo esquivo todo, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, le estoy dando, eh, a la gente, eh! Ahora voy para allá. Soy una máquina. Le estoy dando a la gente. Afirmaciones del Churches. Hombre, creo que son enemigos. A lo mejor estoy matando a un amigo. Vale, 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 vale. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va, ahí va! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! Bueno, no sé si le he dado, en verdad. Yo también, ¿eh? Vale, me han matado esos barcos. Me han matado esos barcos. No pasa nada. Porque ahora voy a sacar torpederos. ¡Bombarderos torpederos! Estos sí que son la hostia. Estos son mis preferidos. Porque estos tiran un torpedo de la hostia. Y como le dé al barco, chaval. Efísima, ¿vale? Ahora en vez de una rodonda tenemos un triángulo. Vale, voy, ¿eh? Uy, uy, mira, ese le reviento, ¿eh? Nuestro equipo ha comenzado a capturar un área. Vale. Claro, gracias a mí, chaval. Que... Que... Mira, 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 este. ¿Me ves mi avión, Churches? Sí, sí, sí. Mira, ¿eh? ¿Lo ves? Vas a flipar, ¿eh? Le voy a tirar un torpedo que va a flipar. Mira, aquí, 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 aquí. Mira, mira, ahí va, 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 ahí va. Dale, 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 dale. ¿A ese, eh? ¡Ese está toca menos! ¡Mire, mira, 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 mira! ¡Oh, oh, oh! ¡El torpedo! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi, casi! Pues tienes varios aviones tú. Sí, sí, sí. No pasa nada. Mira, aquel que está parado, aquel que es enorme, le doy fijo a aquel. Mira, mira, este, mira, este. A este le doy fijo, ¿eh, Churches? Vale, dale. A este le doy fijísimo, bro. Ese está full, ¿eh? Ese está full, ¿eh? Cuidado. A este le doy fijísimo, chulchois. Me han reventado lo que canto un gallo, eh. ¡Mira, mira, mira, chulchois! ¡Mira, mira, mira! ¡Como un torpedo! ¡Uaaaaaah! ¡Vamos allá, hermano! ¡Yiii! ¡Paaaaaah! ¡Let's go! Epic. Tú sabes que a mí lo que me ha matado han sido torpedos de esos, ¿no? Sí, sí. Pues es que pegan un montón los torpedos. Estos te revientan el barco, eh. Mira, mira, mira. Madre mía, vaya reventada. Acaban de destruir el barco ese. Te lo he dicho. Es que gracias a mis torpedos. Le he quitado dos mil de vida. Cada torpedos de esos pega una locura, tío. Estás guapo, jugué a este juego de espectador. Sí, porque de jugador no se te da muy bien, ¿no, chulchois? Es que me he chocado con una roca, tío. Y, claro, me he quedado parado y han empezado pa-pa-pa-pa-pa. ¿Es normal que siempre muera el primero en todo? Hombre, si eres bastante malo, sí. Vale. Pues no pasa nada, chulchois. Yo te quiero igual, no te preocupes, bro. A ver, venga, chistas los barcos, eh. Chulchois, te voy a vengar. No te preocupes, que te vengo. Mira, este de aquí no sabe ni lo que se le va a venir a este. Los más fáciles son los… Mira, mira ese. Cómo le ha caído el torpedaco. Está nada, eh. A eso lo matan ya. Oh, muere, muere, muere. ¡Uyla! Vaya reventada, lo han matao. Tú, tú, voy a por su portaaviones, que seguro que tienen alguno ahí al fondo. Mira, este, este, está… A ver, te lo digo, eh. A este de aquí lo mato, este de aquí lo mato, chul, chul. Me mata lo que le queda poco. Le queda poquísimo, eh. No, 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 no. Vale, mira que le doy… ¡No le he dado de milagro! ¡Qué falso, bro! Vale, vamos a ir a por los portaaviones, ¿vale? Vale, muerto, 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 lo que querías, eh. Creo que le quedan uno, eh, solo. Mira, chul, chul, ves ahí al fondo. Ya verás, eh. Ya verás ahí al fondo que están los portaaviones, ya verás. Fijo, eh. Bueno, no, también, porque me estoy alejando mucho. ¡Ah, míralo, 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 míralo! Te lo he dicho, eh, que estaba ahí al fondo de todo el mapa, eh. Está ahí, qué ratilla, qué ratilla. Dale, dale, eh. Tranquilo, chul, chul. Lo voy a reventar. ¿Tendrán mucha vida o qué? Sí, tienen bastante vida. Te están disparando, eh, te están disparando, eh. Cuidado con los aviones. Que me dispare lo que quiera. Te has visto, te has visto tus intensidades. ¡Ahí va, ahí van los dos! ¡Ahí van los dos torpedos! ¡Mira, bro, mira, bro! ¡Ojo, ojo! Le dan los dos, le dan los dos, le dan los dos. ¡Pam! Y el otro… ¡Pam! ¡Let's go! Tiene mucha vida, eh, el portaaviones. Sí, sí, pero lo reviento, chul, se lo reviento. Buena, buena, buena. ¡Cómo mola, eh! Tiene que tirar torpedos en el portaaviones, al igual no. Decía que puedes estar jugando todo el rato porque no sacaban nunca los aviones. Ah, no se… No se acaban. No, no se acaban. O sea, se van regenerando los aviones, ¿sabes? Vale, veo otro cuadrón. O sea, cada vez que sacas aviones son seis. Sí, sí, son seis. Son seis torpedos que lanzas. Lo que pasa es que nunca llegan… Nunca llegan seis, ¿sabes? Porque siempre te disparan y te quitan vida y eso. Vale, voy a ir por la izquierda. Voy a ir por la izquierda y le voy a entrar por la derecha, ¿vale? Mira, mira, hay un barco nuestro también intentando darle, eh. Le está dando, le está dando. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Vale, que da nada, tus torpedos y lo matas, épicamente, ¿va? Vamos, 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 quiero que la última baja sea mía. Sí, sí, sí. Dale. Vamos, vamos, pequeño. Ay, lo va a matar el barco este, te va a hacer la… No, que no me haga la kill, tío. Róbalela. Le robo la kill, le robo la kill, le robo la kill. Le queda… ¡Noooo! ¡No la he dado, no la he dado, no la he dado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Noooo! 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 Me has robado la kill, tío. Hostia, qué épico. Ahí está a punto, pero… Me has robado la kill, tío. Ahora pilla tu portaaviones, que vamos los dos ahí liándola, va. Vale. Ahora vamos a pillar el de la izquierda, ¿vale? Que es lanzar aviones de ataque, ¿vale? Vamos a probar. Vale. Esto, en verdad, no me molan tanto porque es como… Que no hacen mucho daño y te los matan rápido, la verdad. O sea, a mí lo que más me gusta es el otro. ¿Eso no tiene lanzatorpedos? No, porque estos son como aviones de ataque. Pero van más rápido esos, también te digo, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, yo voy con mi barquito, va lentito, pero… Pero bueno, así muero más lento. Así muero más lento, pues mira, es más rápido ese más lento, imbécil. Vale. Toma. Es que la clave es ir a por un portaaviones ya de primeras, tío. Claro, es que los portaaviones yo creo que son los que más joden, ¿no? Claro, porque así no se pueden esconder, ¿sabes? Joder, qué mal se me dan estos, tío. Es que yo tengo que ir a por los destructores porque los bloques esos de ahí van muy rápido y para tirarles los misiles se los esquivan súper rápido, ¿sabes, tío? No vale para nada los… Mira, me van a dar rápido estos, ¿eh? Claro, es por eso. Acaban de reventar a uno, ¿eh? Mira, a este lo van a reventar a este rápido. Ahí está, uno menos, perfecto. Vale, le voy a dar a este. Vale, vamos ganando, ¿eh? Hemos reventado a dos, les quedan dos menos, ¿eh? No he hecho nada, literalmente, pero bueno, vamos ganando. Está bien eso. Está intentando darle a un barco gigante. ¡Vámosle, vao! Buena, churches, buena. Vale, yo le voy a dar a este. Le voy a dar a este, se va a cagar. Me voy a dar a este. Ahí está. Ahí voy con dos, con dos torpedos. Le doy, le doy, le doy. ¡Pimba! Vamos ahí, hermano. Buah, es difícil darle todas las balas, ¿eh? Ya, ya, ahora voy a por este. Se me está dando mejor ya, ¿eh? Lo de los, lo de los… ¡Ojo, eh! Me dan por la parte derecha, ¿eh? Como te gusta que te den, ¿eh, churches? ¡Ojo, ojo como tiro los… Los torpedos ya, ¿eh? Me cago en la leche. Tienen unos torpedacos que, madre mía, ¿eh? Pero son grandes y explosivos. Sí, sí. Explosivísimos. Como que acabo de morir. Explotado. ¡No jodas, el portaavión! ¡Tú, que se está acercando un barco aquí, no me jodas! ¡Tú, que se está acercando un barco aquí, tío! Vale, vale, vale. Sí, esperta, esperta, esperta. Tengo ayuda por ti, ¿eh? ¡No jodas, tío, que me quieren matar! Dilo por el chat, dilo por el chat. ¿Pero qué voy a decir por el chat? ¡Protect portaplains! ¡No, que me están atacando, bro! ¡Me están atacando, tío! ¡Me están tirando torpedos! ¡Te protejo! ¡No, tío, no, tío, no! ¡Me lo van a reventar, bro! ¡Vamos, muérete, muérete, muérete! Le he disparado, ¿eh? ¡Le he disparado, le he disparado! ¡Vale, le he dado, le he dado con un torpedo! ¡Pum! ¡Le he dado, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, buena, buena, buena! ¡Le queda muy poca vida! ¡Le queda muy poca vida! ¡Vale, sí! ¡Ayúdame, que me lo mata! ¡Ayúdame, que me lo mata! ¡Ayúdame, que me lo mata! Te ayudo, ¿eh? Si no hubiera estado esta isla en medio, te hubiera ayudado. ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí van dos torpedos más, que lo mato! ¡No, hay otro justo a mi lado! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡No, tío! ¡Hay otro justo aquí a mi lado, tío! ¡Me han hundido el portaaviones! ¡Me lo han hundido! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Estoy tirando, eh! ¡Buah! ¡Buah! ¡Solo me queda este avión tú, tío! ¡Solo me queda este avión, churches! Creo que nos están dando una paliza, eh. Han ido a por mí directamente las ratas, tío. ¡Solo me queda un avión y está jodido! Está tocado, eh. Vale, ya está, me lo han matado. ¡Ja, ja! ¡Qué hijos de perro! ¡Han venido hasta aquí al final a matarme! ¿Vamos a otra? Sí, sí, última, va. Sí, pues la otra te prote... Ahí está, me he quedado al lado tuya, ahí está. Vale, voy a pillarme un barco... Es que me pillo el mismo, eh. Me voy a pillar el mismo, loco. Me voy a pillar este, el de nivel... Uno de nivel 4, ¿vale? Vale, ¿listo, niño? Mira, el mismo, ¿no? Sí, pillate el mismo barco. Ah, no, no puedes pillarte el mismo barco, churches, porque no ha acabado la batalla. Está en batalla ahora ese barco, ¿sabes? Ahora, ahora, ahora. ¡Ahora ha acabado! ¡Mira, hemos ganado! ¡Hemos ganado, eh! ¡Hemos ganado, chaval! ¡Joder, chaval! ¡Hemos ganado los dos, eh, tío! Tío, qué mala suerte que me hayan matado al principio en esta, ¿eh? Me cago en la leche. Y es que han ido por mí, ¿eh? ¿Cómo sabían dónde estaban los cabrones, eh? Sí, sí, sí. No, a ver, es que el portaaviones es importante matarlo, ¿eh? Porque si no los aviones están todo el día y... Ya, están tocando los huevos todo el día, sí. Vale, yo me voy a poner un poquito más cerca de los otros barcos, ¿vale? Porque como siempre me quedo aquí atrás, ya saben dónde estoy y vienen a por mí a saco, ¿sabes? Entonces me voy a poner detrás de aquella isla de allí. A ver si lo puedo girar, que va un poquito lento el portaaviones, ¿vale? Este portaaviones mola, me mola más que el otro este portaaviones, ¿eh? Tiene forma más de barco, tío. El otro tenía como... Era como cuadrado el otro portaaviones, tío. Vale, voy a pillar los torpederos y nos vamos, chavales, venga. Mi barco ya está tirando ahí. Mi barco ya va caminando él solo, ¿vale? Ahora yo tengo que hacerlo de más. Hostia, qué guapos los torpederos estos, tío. ¡Buah! Ya vi contigo, ¿eh? ¿Ves? Mi barco va a ir solo y ya se va a esconder él solo, porque lo he dejado que tire pa'lante. Míralo, míralo como entiendes de barco, ¿eh? Piloto automático. Claro, piloto automático ahí puesto. Si voy por las montañas, ¿me detectarán las radios y todo eso? No, ¿verdad? Ah, claro, en montaña no me detectan tanto, no es igual. Vale, tú contente de barco. Hay uno que te está medio protegiendo también ahora, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo. Mira, voy a ir a por aquel, voy a ir a por aquel. Este de aquí lo reviento fácil, este, ¿eh? No tengo visión, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, misilaco, ahí. Le doy, le doy, le doy, le doy. No, se lo esquiva, qué cabrón. Yo no sé ni dónde estoy disparando. He disparado uno ahí en toda la niebla, a ver si le doy a alguien. Vale, vale, vale. Joder, qué pesado los barcos. Uy, tío, pero ¿cómo lo esquivan tanto, bro? Vale. Ok, he tirado ahí uno. Buah. Vale, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Lo mato yo, lo mato yo, lo mato yo, lo mato yo, lo mato yo. Vamos, llega, llega. No, y se lo esquiva, me cago en la hostia. Tío, estoy jugándolo mal, ¿eh? Vale, ahora voy a... Yo también, ¿eh? Voy a pararme aquí. Es que no estoy dando a nadie, tío, macho. Oye, nos han matado cuatro churches. Nos han matado cuatro ya, ¿eh, tío? Yo acabo de cargarme a uno. Pero a mí, ¿cómo tiro extintores? Que me estoy quemando. ¿No te sale un dibujo de un extintor abajo? No. Ah, bueno, sí, ya lo he usado. ¡Churches, que te dan los... ¡No! ¡Churches! ¡Churches, no! Ha sido hacia los torpedos, tío. Bueno, los torpedos han ido hacia mí. He intentado pararlo, pero... Buah, me he cargado a uno, ¿eh? Buah, esta nos ha andado una palida. No, 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 churches. Mira ahí, mira ahí, mira ahí. Mira ahí, mira ahí. Mira mi cámara, mira mi cámara. Ahí, pam. Ese misil se lo lleva. Ay, Dios. ¿Cómo lo esquivan, tío, macho? Uf, esta está jodida, ¿eh? Está muy jodida esta. Vale, voy aquí, voy aquí, voy aquí. Ahora queda mitad de vida, pero creo que... A nosotros lo cargas, pero... Viene, 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 viene... ¡Uuuh! ¡Pimba! Uy, le das, le ha atao, le ha atao, eh. Venga, veis si los compis les rematan. Churches, no me quedan bombarderos, o sea, torpederos, tío. Vale, voy a por este de aquí. Es que lo malo es que no sé muy bien... Estos no sé llevarlos muy bien. Lo que mejor se me dan solo los torpederos. Y no doy ni una, no, así. Este lo reviento, este lo reviento. Este es de los que va rápido. Si va rápido, quiero decir que es flojito Vale, osea, ¿a este? Vale, va rápido, va rápido, si, si Vale, le va... Uh, te están dando, eh ¡Uh! ¿Has visto esa churches? Sí, sí, buena, no la ha quitado mucho, pero la ha dado buena, eh Le he puesto fuego ahora Ahora tiene fuego en la cubierta Otro marco destruyo de ellos, ese que remontamos, eh No puedo disparar, no puedo disparar No puedo disparar, no puedo disparar, no puedo disparar Joder, macho, es que he estado ¿Qué ha pasado? Oh, shit Ah, que han ganado por puntos Ahhhh Han ganado por puntos, serán cobardes Tío, que cobardes, tío No se han enfrentado al poder de mi portaaviones Los cerdos, no querían petardos, eh Bien, hermanos, antes de finalizar el vídeo Acordaos, es importantísimo Aquí abajo en la descripción tenéis el link de la descarga Y con el código BOOM obtendréis Los regalos que os he puesto al principio del vídeo Y también los encontraréis aquí abajo en la descripción Y ahora sí que sí, hermanos, espero que os haya gustado Entonces el vídeo de hoy, si os ha gustado y queréis más Pues dadle un super like No os olvidéis de suscribiros al canal Dadle a la campanita para estar notificado de todo lo que subo Y nada más que hicieros un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós